El texto del decreto ya está plasmado, está formado. Bueno, falta la acción administrativa de la propia firma. Estamos ante un decreto que emana 5.000 pesos, pagaderos en dos cuotas de 2.500 pesos, una con los sueldos de noviembre y otra con los sueldos de enero. Y es obligatorio para todos los trabajadores del sector privado, más las empresas del Estado. Una vez que se conoció esta noticia, en la semana comenzaron a haber repercusiones y sobre todo advertencias de algunos sectores empresarios, especialmente de aquellas pequeñas y medianas empresas, que decían que quizás no podían asumir ese compromiso y que podían eventualmente pagarlos en más cuotas o sumarlo a las negociaciones colectivas de paritarios que sean bonificables. ¿Esto se manejó en algún momento? Sí, esto por supuesto. Esto, digamos, hay aquellas empresas que tengan dificultades tendrán que ir a su paritaria a articular las posibilidades que tengan. Lo que queremos aclarar es que acá se magnificó muchísimo esto de las imposibilidades de pagarlo. Estamos hablando de dos cuotas de 2.500 pesos por trabajador y creemos también que esto lo que va a posibilitar es poner, no sé si va a poner en marcha las ruedas de la economía, pero por lo menos amortiguar esta caída de la actividad económica que es la que a su vez lleva a que estas empresas tengan dificultades, porque sobre todo las pymes, con la caída del consumo, con la caída de la actividad económica, son las que están sufriendo más. Así que, digamos, esto tiene dos aristas. Una es mitigar en una coyuntura, no alcanza, no es suficiente, digamos, tenemos todo, pero es lo que llegamos y es lo que hay. Así que a partir de ahí, a partir de ahí, buscar y encontrar, por supuesto, los caminos que nos permitan con mayores plazos la recomposición del salario de todos, ¿no? Así que a partir de ahí, a partir de ahí,